martín hey what's going on guys mi nombre es egan welcome back a otro episodio de dinkon después del campeonato de atrapa bichos de pokemon ese fue el episodio que seis ok entonces este es el 7 episodio 7 y no los he dejado olvidados new medellín sigue en construcción año 2 ya casi se nos acaba atún lo que sigue interno que vamos a ver hoy revisemos uno de nuestros visitantes uno de nuestros residentes tal vez de los uno de los primeros ahora que recuerdo los primeros y los más importantes que tengo acá aunque esto por la competencia de bichos les cuento que no vamos a hablar mucho de eso bueno pero antes de eso reclamamos nuestro trofeo ya no lo da porque es julia que está segundo lugar lastimosamente en uno de teador es una zanahoria y franklin que me regaló popper bueno otros por ahí hay que organizar eso dejamos esto acá tengo mucho desorden todavía me voy a decir roto con eso pues o sea del revés bueno es para no ver que quede segundo veamos antes de comenzar por allá como vamos aquí la zona residencial ya la conocían la zona que digamos es de granja pero donde vamos a meter un zoológico después vamos a tratar de construir por acá un parque jurásico jurásic park todavía no he terminado esta calle digamos que lo que falta aquí que son estos huequitos porque no puedo acceder a ellos pero creo que encontré una manera lo que todavía no lo podía hacer está muy ocupado y además porque salió un juego nuevo y estoy disfrutando lo mucho me falta terminar esta carretera acá esto llega hasta aquí yo que la casa debamos que son como los límites de la ciudad la granja pokemon que se la vamos a llamar la granja pokemon esto acá que es de la minería y quedó muy bonito esto acá que pretendo después después mirar a ver si puedo hacer un cometa bien bacano pero esto es como el centro del pueblo donde vamos a hacer los eventos acá tenemos lo que es la playa que después vamos a organizar esta playa bien bonita acá esta playa bonita acá de pronto vamos a comerle un poquitico a esto acá para que esta playa quede como mejor organizada casi o que acá están los docks esto es lo que llevamos de la calle el como el metro elevado pues esto va a ser como el metro que va de la ciudad de pronto podemos también hacer un puente acá para la zona residencial o sea tener el puente submarino a no perdón este es el túnel submarino tenemos túnel submarino vamos a tener un puente también elevado si pues puente lejos bueno un puente alto como este acaso que y este es el que lleva al aeropuerto que todavía no lo hemos construido aquí tenemos nuestro río que va a hacer como el río medellín bien bacano bien organizado con muchas flores falta inundarlo pero no lo va a inundar hasta que no ponga luces y el museo y hoy vamos a hablar del museo que es nuestro residente número cuyo está presionado es que chifra correr número que donde safidia people primero tuvimos a don johns yo que luego llegó bueno así llegó el museo yo yo no lo hice bien pero te adoro luego ahí si llegó rain y por último ranking después y melvin no melvin fue o no fue erwin pues que todavía todavía falta todavía falta mucho no y melvin no hasta acá lo confundo con milborn porque ya hay mucha gente acá está creciendo y como siempre saludemos a irwin a ver si necesita algo porque hace rato estoy peleando con este corazón que faltaba este bicho lo acabé de ver acá atrás ah pero no tengo la atrapa bichos como los huevitos que están acá saludamos a rocky aquí están los pop patrol ahí miren ya en esto lo cambiamos porque como les había comentado antes como fui allá abajo a las minas las dungeons yo que traje mucho hierro así que podemos construir el silo tenemos acá hay algo algún request en el tablero investigación tal vez es de john don john tal vez pensarás que estoy loco yo sí lo creo hay veces lo veo muy raro a medianoche pero juro que vi un canguro volando creo que tropeó algo soltó algo dejó caer algo vamos a ver y en donde aquí abajo y aquí está santa verdad que estamos en ahí estamos en ese evento y yo hacía rato no no entraba aquí ryan cómo estás así miren miren qué bonito cómo están las luces ellos mismos han puesto luces en sus casas miren acá bueno a ryan le falta más trabajar y hacer más bacano esto don john sí lo puso bien bacancito ahorita miramos allí el banco la alcaldía y el museo miran la alcaldía y te estoy acá para que el banco se organizara bien no hay espíritu de navidad en el banco por lo que vemos pero en el banco estoy guardando mira la plata que tengo 142 things mil burn esto me mi cuenta para hoy bien estoy ahorrando o sea que hay que pagar y esto va ganando también intereses así que vamos bien vamos bien y le puedo entrar por acá robar el banco o sea mi propia plata y hablemos con doña clíotil no doña flecha medio corazón son dos cielos como si nunca hubiera entrado acá yo tengo una de estas creo que sí creo que tengo una mariposa no así esta no vamos a ver si la suerte está de mi lado eso es para ti sí menos mal que no bendito esas mariposas ya es mediodía digamos con 12 minutos hablando y no hemos llegado aquí el museo mira qué bonito eso está muy bacano muy bacano entremos hablemos con teador entonces teador qué podemos decir sobre él a ver que yo recuerde que yo recuerde creo que no le gusta la carne pero no estoy muy seguro sólo que yo siempre le traigo a él cuando me pide comida huevo frito y y ha estado feliz con él entonces digámosle que sí que es que le gusta huevo frito tengo una mariposa que no teníamos listo una tiger mob listo se la entregamos y qué más podemos hablar de de del museo uno hace donaciones si o qué es como decir el man que lleva eh nuestro álbum de colección nuestra enciclopedia pero pero como nosotros siempre la quisimos tener con unos armarios bien bacano mostrándola todo así vamos a ver necesitas algo la tiene hambre ah pero si come carne pero esto yo no lo puedo hacer así que lo siento eres el protagonista de este episodio pero no puedo ahorita le tomo una foto bien bacana y en esa el museo tenemos por fuera se ve que es como el edificio más grande creería yo que es el segundo edificio más grande del juego pero por fuera se ve pequeño a comparación lo que es por dentro no le hace justicia porque por dentro tiene digamos tres habitaciones el lobby donde aquí encontramos no le puedo dar clic a esto bueno un letrero que dice que tenemos en exhibición 40 mariposas 40 tipos de mariposas no son mariposas repetidas son todas las mariposas que yo he podido encontrar bugs de 40 a 47 todos los bichos me faltan esto que yo no sé qué son y como uno los encuentra en diferentes épocas del año entonces ahí está esta sí me parece muy rara nunca había visto esta mariposa tan grande inclusive está en la miniatura de la vendera de arroces pero es muy bacana así que sea muy bacana vea he capturado una en el bioma de los trópicos se encuentra de día o sea en la mañana cuando está como se dice en la mañana saliendo el sol y en la temporada de esto es en esta temporada o sea que yo podría encontrar otra es muy rara es muy rara pero podría encontrar otra en esta temporada que yo estoy en la mañana si o que solamente en la mañana en el bioma de los trópicos aquí puedo ver las que he capturado lastimosamente las que no para esperar pero normalmente ellos les mandan un mensaje a uno diciendo hay hay un bicho raro no sé qué tal parte entonces uno va y lo busca listo ahora de los bichos eso es todo vamos a ver también el vende libros por ejemplo en este momento está vendiendo el libro de los bichos no creo que sí que él es el único que venden Don John en la tienda también vende unos libros pero creo que es el libro de ver qué hacen las máquinas este man vende el de los bichos y el de los peces creo que solamente son esos dos no estoy muy seguro y pueden ver el precio es más de 100.000 ah bueno es 98.000 el de los peces y es más caro listo ahorita hablamos de lo otro para que no nos confundamos sigamos con los bichos por acá antes podemos ver que aquí están en exhibición mariposas moscas abejas abeja reina a la derecha tenemos el de el desierto entonces tenemos hasta escorpiones arañas tarantulas eso se ve pues pucha hago miedo ver esto acá y tenemos libélulas allá arriba que son muy bonitas yo creo que donde ese man llegue a aterrizar bailas aunque ahí hay un cucarrón aquí debería estar el cucarrón ese grandote que yo no pude atrapar el otro día no sé si usted lo vio acá tenemos también en exhibición arañas de jardín saltamontes cucarachas este también que es muy raro ah mira no aquí está el escarabajo que es el rinoceronte un rinoceronte un virul rinocerante un escarabajo y varios dragonfly libélulas libélula listo ah hasta había un cien pies ahí oye que desde aquí se ve el grillo piel cien pies vea ahí se ve el cien pies si ve que hay miedo eso y ese grillo de ahí uff no es que muchas cosas eh ya hasta me da miedo mira aquí tenemos más ah bueno esto es lo mismo jeje o sea este es el más grande de todos y tiene dos letreros y por último tenemos una exhibición que yo no sé qué es si es que esto todavía no lo han sacado porque pues el juego lo siguen actualizando ya me imagino que aquí viene algo muy bacano un bioma de especies listo ahí terminamos con todos los insectos ya sabemos son 47 insectos y ahora vamos a empezar con los peces pero antes de ir a los peces vamos a hablar de lo que hay acá en el lobby en el lobby también tenemos que él vende cámara y con esta cámara yo creo que yo ya la tengo ah pero no la traje con esta cámara podemos tomar fotos de todos los lugares en el mapa si o que de todo lo que tenemos por acá a que esto nos pareció bonito entonces vamos con la cámara y le tomo una foto eso sirve para dos cosas una en el tablero de misiones nos van a dar misiones para tomar digamos hay un un dinosaurio todo raro por allá entonces tomémosle una foto entonces nos recompensan sí o qué con eso otra es que en estos cuadros de acá aquí no hay nada estaba vacío pero en estos cuadros tomamos fotos y las podemos poner en esos cuadros así que si nos gusta una foto si nos viene un amigo a visitar nuestra isla pues a visitar Nuevo Medellín podemos tomarnos fotos y quedar ahí para la eternidad muy bacano bacano pero bacancito eso listo ahora veamos los peces en este momento tengo veinticuatro de treinta y nueve y aquí también se guardan los critters listo que son veintidós si es el que yo creo que ya casi termina porque fue pucha siete pero hueve pucha estas son cositas que se encuentran en el mar pero que están ahí abajo yo critters no sé cómo traducirlo al español pero bueno son digamos estrellas de mar son estos camarones langostinos ahí dice bayback eso no es una langosta es que no no sé no estoy muy seguro igual he encontrado dos en cualquier ecosistema en cualquier horario el día en la noche y en cualquier temporada y los peces veintitrés de treinta y nueve también bacanos aquí bacanos que yo haya visto fuera de que hay unos de colores pero no creo que no ha atrapado ninguno de colores pero el atún este se ve muy bacano y es grande es enorme no sé si en alguna parte del video lo pude poner pero grande se encuentra en las mañanas y en las noches en el océano norte o en el océano sur en átom es otoño o en spring que es primavera sí o qué entonces ahí está para buscar todo eso pasa igual que con los bichos a veces nos van a decir hay un pez raro no sé dónde entonces uno va y lo busca y hay de colores también por acá no veo ninguno así listo qué más vamos a ver el acuario este tendría que ser el acuario como se llama mariposario creo que se llama los mariposas o los insectos y esto ya es acuario entonces tenemos en exhibición todos estos que son peces de agua dulce de río todos estos son peces de río y mire que ahí están los critters también va están todos los critters y miren ese pez todo grandote acá tenemos los que son del lago este es de río este es del lago sí o qué todos los de los del lago van a estar acá en el más grande creo creo que estos están todos los del océano que ahí se puede ver bien hay algas hay todas esas especies pues que no encuentra en el océano además de que está la la tuna pues el atún el atún grandote está ahí entonces uno ya dice o sea no sé si uno puede capturar tiburoncitos ojalá sería muy bacana pero ahí se ve todo porque se ven cuadritos me lo he preguntado muchas veces no sé por qué esa arena se ve en cuadritos la verdad no sé por qué y por último tenemos esto que son ah bueno no sé si este es el lago pero bueno estos son no sé lagunas lagunas y allí es pantanos creo que lagos o pantanos sí creo que estos pantanos y estos son lagunas y estos son ríos y allá atrás océano listo bueno ahí están todos los pececitos que capturó hasta el momento 24 todavía me falta mucho por último que podemos hablar más de acá ok hay unos bichos sí ok bichos y peces que están en las minas y son muy raros también así que si están completando la conexión acuérdese de eso yo aquí quise hacer el museo como muy grande de pronto más adelante remuevo esto no sé quería hacerlo como grande imponente bien bacano todo el museo es todo por acá es calle eso es lo que yo no he removido toda esta arena no he terminado de construir pero quería hacerlo muy grande con un jardín que saliera de acá con una fuente de agua también por acá y poner también mariposas por acá en exhibiciones que estén como al aire libre entonces ahí está el museo ese atardecer está bacano y también qué haría con los peces que tenemos ahí pille que hay peces acá abajo que tenemos peces hasta mantarrayas pillea ya pucha y hay también pececitos están en ¿cómo se llama? peceras peceras esto ya es como para fanáticos de los peces yo no sé qué hace ese canguro ahí abajo pero bueno esto es atardecer estos rojos con el sol escondiéndose todo rojo eso es muy bacano da mucho miedo mira donde puse las minas yo que ahí puse las minas las puse como enterradas puse un closet para guardar las cosas yo creo que eso se lo había explicado en otro video ay mira esto si yo no lo había visto hasta la el barn están está con lucecitos qué bonito qué bonito qué bonito ahí está el espíritu de navidad también está en dinko lastimosamente no está en mí porque yo no he como que adornado nada y tenemos que visitar a santa hacer misiones de santa es que no eh creo que dedicarme mucho a los eventos solo que se me se me olvida hacer todo esto y cuando bajé allá a la a las minas me dieron muchas ganas de volver porque habían peces muy raro y yo no había llevado la caña de pescar esas mariposas y esas cosas también están raros y no la he visto mira lo que hay allá pégale pero antes de eso una foto no antes de pegarle una foto démoslo así para que quede bien bacano y y cha 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 de todo corazón quisiera darle las gracias por estar aquí espero que nos veamos antes del fin de año una me gusteada una compartida una suscripción hasta luego